Yo soy dichoso. Todos los días me elevo sobre la isla más hermosa del mundo. Con riquezas que se miden en calidad, más que en cantidad. Y un verano interminable, como la alegría contagiosa de su gente. Con sonrisas que curan cualquier malestar, como un amanecer que despierta las montañas. Lo que llevamos dentro nos impulsa a mejorar nuestro mundo. Descubre tu país con las nuevas tarjetas de crédito Mi País del Banco BH de León. Un homenaje a nuestro interior. Banco BH de León. Cambiemos el mundo mejorando el tuyo.